Recetas naturales para afecciones en los ojos. Las afecciones más comunes incluyen ojos morados, conjuntivitis y vista cansada. Árnica para los ojos morados. El árnica favorece el proceso curativo al estimular la circulación y reducir el dolor y la hinchazón. Aplique árnica dos veces al día en el área afectada hasta que la piel tome su apariencia normal. Precaución. No deje que le entre árnica en los ojos. No aplique en piel abierta o cortada. 2. Hielo para los ojos morados. Cuando le sea posible, aplique un paquete de hielo a la herida. El hielo reduce el dolor y la hinchazón, conteniendo la sangre mediante el constreñimiento de los vasos sanguíneos dañados. Tome el hielo envuelto en una toalla, no aplique directamente sobre la piel. Utilícelo durante 10 minutos, descanse 5 minutos y aplique nuevamente durante 10 minutos. Repita hasta aliviar la hinchazón y el dolor. 3. Compresas para un ojo morado. Cuando la hinchazón empiece a ceder, aplique alternando, compresas calientes y frías en el área afectada para aumentar la circulación. Póngase un paño caliente durante 5 minutos, a continuación un paño helado durante un minuto. Repita dos veces al día, durante 3 días. 4. Compresas para la conjuntivitis. Una compresa caliente con infusión de caléndula puede aliviar las molestias de la conjuntivitis. La caléndula con sus propiedades antivirales y antibacteriales apresura la curación. Para preparar la infusión, vierta agua hirviendo sobre las 2 cucharadas de caléndula seca. Déjela en un recipiente cubierto durante 15 minutos y cuele. Tome un trozo de algodón limpio, imprégnelo en el líquido y exprima el exceso. Aplique la compresa caliente en el ojo afectado. Aplique las compresas cada poco tiempo, durante 15 minutos. Puede repetir el procedimiento 7 veces al día. 5. Prevenga la vista cansada. Para mantener una vista sana y relajada, tome pausas durante las actividades de lectura o trabajo en el computador. Practique enfocar objetos distantes, o mire por la ventana durante unos minutos cada media hora. 6. Compresas para vista cansada. Aplicar compresas calientes y luego frías a los ojos cansados mejora la circulación de la sangre y favorece la relajación. Tome una toalla y empapela de agua caliente, retire el exceso de líquido y aplique sobre los ojos cerrados. Después de un minuto reemplace la toalla caliente por una impregnada de agua fría. Repita varias veces, terminando con una compresa fría. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias.